... Miércoles y mitad de semana ya, estamos 6 de marzo de 2024. Amigos, muy buenos días, momento de retomar las noticias de la comunidad. Pasemos sobrevolando la vía Adaule, calzada mojada, producto de la lluvia que soportó Guayaquil y cantones vecinos. Desde la noche de ayer, madrugada de hoy, en algunos puntos de la ciudad continúa una leve llovizna. El llamado de siempre es a circular con muchísima precaución para evitar accidentes de tránsito. Así las cosas en esa jornada, amigos, muy buenos días. Efectivamente, el movimiento que se puede observar en esta zona del norte de Guayaquil, zona industrial, también el puerto principal. Y sí, calzada mojada, es lo que todavía se ve, llamado a la responsabilidad y a la prudencia al momento de conducir. Son las 8 de la mañana con dos minutos y aquí arrancamos. Empezamos con lo último, más de 600 uniformados entre policías y militares están ingresando a la cárcel regional en un nuevo operativo conjunto. Ricardo Alcíbar está en los exteriores de este complejo penitenciario con los detalles. Adelante, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Valeria y Carlos, televidentes. Muy buenos días. Así es, estamos justamente en la cárcel regional, en la parte externa. Hemos visto ingresar hasta este punto, hasta este complejo carcelario, a varios vehículos militares y también policiales. Al momento, justamente que hemos estado en esta cobertura y revisando lo que se hace acá en los exteriores de la prudencia al litoral, hemos visto ingresar al menos 600 uniformados entre policía nacional, fuerzas armadas. Acá están todas las fuerzas conjuntas, justamente las fuerzas armadas armadas del Ecuador. También se encuentra Fuerza Aérea Ecuatoriana, Ejército. Ha ingresado al interior del complejo carcelario. Hemos conversado con personal de las fuerzas armadas o militares que nos han indicado que se están ejecutando nuevos planes de acción al interior de la cárcel regional. Recordemos que aproximadamente hasta hace un mes, los militares habían ingresado en un fuerte operativo, esto al interior de los pabellones. De allí se habían quedado militares al interior. Sin embargo, estas acciones forman parte de los operativos que se realizan en este complejo carcelario. En busca de encontrar elementos ilícitos e ilegales al interior de los recintos penitenciarios. Se conoce que ya llevan desde la noche de ayer interviniendo y también ejecutando más acciones. Ha ingresado vehículos cobrados, que son estas tanquetas militares que son nuevas, relativamente nuevas en realidad para las fuerzas armadas. También ha ingresado vehículos con elementos caninos al interior. También vehículos pesados con caballería al interior de esta cárcel, justamente el centro de privación zonal 8, acá en la regional. También contamos con helicópteros en la parte del cielo y vamos a intentar hacer la toma. Helicópteros de las fuerzas armadas están sobrevolando el sitio. Al igual que drones del ejército están en el punto, realizando varios controles desde el aire. El día de ayer nos habían comunicado la Policía Nacional que también estaba haciendo una intervención en la cárcel regional y en la penitenciaría del litoral. Y allí se encontró teléfonos celulares, radios de comunicación, un chaleco balístico. También varios sobres y paquetes de droga, además de electrodomésticos, como es en el caso de microondas, cocinas, refrigeradoras. También se encontró tanques de gas. Todo esto ha sido sacado del interior de los pabellones, del interior de las celdas, como parte de las secciones que ejecuta la Fuerza del Orden para limpiar estos espacios. Recordemos que son elementos que no pueden estar al interior de estos centros penitenciarios. Y ya llevamos desde que se decretó el conflicto armado interno, viendo estas acciones conjuntas por parte de la Fuerza del Orden. Acá en la vía Daule está el tránsito un poco pesado, producto justamente del ingreso de vehículos policiales y militares al interior de este complejo carcelario. Sí se cuenta con la presencia de personal de la ATM agilizando la circulación vehicular. Sin embargo, para todos los que vayan a transitar por la vía Daule, justamente por el área de los recintos carcelarios, hacerlo con mucha precaución. Salir con tiempo de su casa, porque acá se está ejecutando este operativo. Hasta el momento no se contabilizan nuevos resultados, además de lo que se ha obtenido el día de ayer. Estamos esperando justamente la vocería y también las declaraciones de las Fuerzas Armadas para conocer qué nomás se ha encontrado. Y esta nueva, no podríamos llamar intervención, este nuevo operativo conjunto que se realiza acá en el Centro de Privación Zonal 8, en la cárcel regional, se está ejecutando con todas las Fuerzas del Orden. También hemos visto cómo se precautela la seguridad en la parte externa con motocicletas. Ya a esta hora de la mañana ha realizado también el cambio de guardia, los policías, también los militares. Y es lo que se registra a esta hora de la mañana, siendo las 8 con 6 de la mañana, cuando la Fuerza del Orden está ejecutando varios operativos de control. Tenemos el conocimiento que van a intentar desplazarse al interior de todas las celdas. Esto para buscar también, a lo mejor, nuevos elementos que no solamente estén a la vista, sino que también estén encaletados al interior de estas celdas, de estos pabellones. Hasta acá la información de lo que se ha registrado durante esta mañana y que hemos estado acá evidenciándolo y registrándolo con nuestras cámaras, viendo cómo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, han formado y han desplazado a sus equipos logísticos y también humanos al interior de este complejo carcelario, la cárcel regional. Por el lado de la penitenciaría también se conoce que hay controles policiales y militares. Sin embargo, acá, en la cárcel regional, es donde más se han intensificado estos puntos. Y antes de pedirnos, hagamos la toma, si se puede, del área de arriba, para que los televidentes y también compañeros en estudio puedan ver cómo desde el aire también se está precautelando la seguridad acá en la cárcel regional. Carlos Valer, usted tiene más en estudios. Muy buenos días. Y es importante entender, gracias Ricardo por la información, que en el marco del Estado de excepción que sigue vigente en el país, las cárceles son consideradas zonas de seguridad del Estado, donde la Fuerza Pública puede intervenir las veces que sea necesaria. Ha dicho Ricardo que en efecto el término intervenir no sería el adecuado porque Fuerzas Armadas continúa adentro desde hace varias semanas ya, sino una nueva operación en conjunto con la Policía Nacional en busca de objetos prohibidos. Aun cuando se entendía que se había hecho un barrido minucioso en pabellones y celdas y zonas aledañas en el interior de la regional, para justamente retirar todos estos objetos que no tenían que estar dentro. Veíamos videos constantemente, fotografías de municiones, armas de fuego, droga, electrodomésticos, teléfonos celulares, pero pareciera ser que hay una nueva alerta, sobre todo cuando hace pocos días apenas se decomisó lo que vemos en imágenes, sobres con dosis de droga, equipos de comunicación, celulares, chalecos antibalas, algunos electrodomésticos y armas blancas. Aun cuando Fuerzas Armadas está dentro de estos recintos penitenciarios que tienen que entenderse, son realmente megaciudades, son enormes. Correcto, y lo cierto es que esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, 8 con 9 minutos, un nuevo operativo, aparte del bloque de seguridad, una nueva operación. Y vamos a ver con qué más se van a topar en este nuevo ingreso por parte de policías y militares en el centro penitenciario y en la cárcel regional. Gracias a Ricardo Alcíbar estaremos más adelante seguro con él, ya para ver si hay mayor información o ya los mejores resultados de lo que ha sido este nuevo ingreso. Solamente acotar que ojalá en esta ocasión no nos quedemos con nuevos decomisos, sino que se definan responsabilidades. Porque si Fuerzas Armadas está dentro y los controles han aumentado, ¿quién permite el ingreso de estos objetos? Aun cuando hay que tomar en cuenta las visitas han sido suspendidas durante un largo periodo de tiempo. ¿Por dónde ingresan? ¿Quién lo facilita? Ahora definamos responsabilidades y ahora que estamos en la línea de depurar las filas, por favor identificar estos malos elementos y hacerlos a un lado, porque son parte del problema. Esto no ingresa solo. 8 de la mañana con 10 minutos. Y les contamos ahora que nuevamente los transportistas de carga pesada vuelven a ser víctimas de la delincuencia en las carreteras del país. Esta vez ocurrió en la vía a Balsar. Miren las imágenes, aproximadamente 7 delincuentes. Ahí ve este uno de ellos en motocicleta. Receptaron a dos conductores para secuestrarlos mientras trabajaban. En las grabaciones, usted puede también darse cuenta, se ve que el vehículo quedó en el momento exacto. Se captó cuando uno de estos antisociales se lleva a la fuerza al ciudadano. Ahí se ve también cómo participan también los otros delincuentes para que efectivamente se pueda dar con su objetivo, que es asaltar a ese conductor y también secuestrarlo. Nuevamente se pone a colación pues esta problemática de que siguen enfrentando a los transportistas en las principales carreteras del país. Pese a que también se habló en su momento de la necesidad de estos cordones de seguridad en las vías más complicadas, que sabemos que es esta conexión oeste, esa unión entre la costa y la sierra, que es donde más se da pues ese tipo de eventualidades. Esto es en la vía a Balsar, en la provincia del Guayas. Creíamos por un momento que los asaltos y los secuestros en carretera habían sido cosa del pasado, producto de la intervención de la fuerza pública en los ejes viales. Pero vemos que esto realmente ocurre. Siete sujetos en motos, asaltando, secuestrando en las vías. Algunos han quedado plenamente identificados. Esperemos que se dé con su paradero para que sean procesados, evidentemente. Y este realmente es un golpe duro contra la reactivación y así lo siente el gremio. Y porque a propósito de lo que ha ocurrido, la mañana de este martes se reunieron varios transportistas y la Policía Nacional de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. En el encuentro se planificaron acciones de seguridad en las carreteras por los constantes robos a conductores. Veamos. En esta reunión se asentaron cuatro acciones efectivas para mejorar la seguridad en las carreteras. Primero, un eje preventivo donde los transportistas van a suministrar la data para ubicar en puntos estratégicos controles policiales. Un eje investigativo con la Policía Nacional para que estos robos no queden en la impunidad. La construcción de unos chats las 24 horas del día para mantenerlos informados de los movimientos que realicen los conductores y haya una reacción inmediata. Y por último, un eje reactivo en donde estarán intercomunicados con un plan piloto conectados con el EQ911 a través de botones de pánico. El poder articular en este sentido y poder utilizar la tecnología que ellos tienen a través del rastreo satelital, a través de la identificación en los techos de los camiones, nos va a permitir tener un mejor rastreo y actuar de manera reactiva. Pero sumado a esa parte reactiva también está la parte preventiva. Estamos compartiendo una data importante de un número de camiones que van a subir a la información que tiene el EQ911 y poder tener una trazabilidad. Eso nos va a permitir también tener medidas preventivas que minimicen. Son miles de robos en las carreteras del Ecuador, no solo aquí en el Guayas. Y es por esto que inclusive las empresas de seguros ya no nos quieren asegurar la carga. Han subido las tasas de cobertura de los seguros. Ya las tasas de cobertura de los camiones no se nos quiere asegurar. Es una situación muy crítica. Yo considero que el año pasado realmente la pérdida fue muy grande. Supera los 10 millones de dólares mensuales para el sector de transporte pesado entre carga, entre vehículos. En esta reunión participaron representantes de transporte de las 24 provincias del país que operan a través de los puertos. Los subcomandantes de las zonas que conectan con Guayas. A la cabeza el general Víctor Herrera, comandante de la zona 8, el sistema de inteligencia de la Policía Nacional y el EQ911. Todos los actores que tienen que ver con la seguridad de los transportistas en el país. Recordemos que por aquí, por Guayas, entran más de 2 millones de contenedores. El 90% de la logística de abastecimiento del Ecuador se genera a través de la provincia del Guayas. Y por eso tan importante esta reunión para mejorar la seguridad justamente vial. Pero la incidencia y la reactivación económica va enfocada a darles mayor tranquilidad y que ellos se puedan desenvolver de manera normal. Los puntos críticos señalados por la Federación de Transporte Pesado de Ecuador señalan se ubican en el peaje Chivería. Zonas de Milagro, Quevedo y Manaví. Pero hay toda una serie de puntos críticos que están definiendo los transportistas con la Policía Nacional para ejecutar contundentes operativos y así desarticular a estas bandas delictivas que tienen en su sobra los transportistas. El pedido es que no se dejen de lado los operativos en las carreteras. Los buenos resultados estaban dando. Nuevamente han vuelto los delincuentes a golpear y hay temor. Ocho de la mañana con 15 minutos. Y un vigilante de tránsito fue asesinado con tres disparos en la modalidad de sicariato en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Mientras que en Quevedo, dos mujeres secuestradas fueron liberadas por la Policía Nacional. Como Joel Moreira, de 30 años, fue identificado el vigilante de tránsito que falleció al estilo sicariato en Babaoyo, provincia de Los Ríos. El agente cumplía con un recorrido de rutina en una moto de la institución. Aunque intentó escapar del ataque, fue seguido por sus verdugos y dentro de una ferretería le propinaron tres impactos de bala. Sabemos que en Babaoyo está en zozobra, nadie está exento de que nos pase algo. Y un gran amigo como es Moreira, y saberlo es lamentable. Por otra parte, en Quevedo, dos mujeres fueron secuestradas por tres sujetos. Sin embargo, la policía se activó en una serie de operativos y detuvo a seis personas. Uno de nacionalidad venezolana y cinco ecuatorianos. También confiscó armas cortas y largas. Un secuestro es tres, y gracias a la actuación de la policía nacional, logramos liberar a estas ciudadanas ecuatorianas. En el cual se incautaron cinco armas de perro, cinco municiones, dos alimentadoras, un vehículo recuperado, que estaba como robado, y tres terminales moldes. En lo que va del año, según la Fiscalía de Los Ríos, los secuestros se redujeron en un 40%, mientras que los cantones con más muertes violentas son Buenafe, Babaoyo y Vinces. Son las ocho de la mañana con dieciséis minutos. Momento de revisar el pronóstico del tiempo, mientras observamos también, gracias a nuestro Dorón 24 Horas, cómo luce el sur de la ciudad, la avenida Domingo Comín, y el movimiento que se puede evidenciar, por supuesto, en esta vía principal. Vemos los vehículos que van avanzando en ambos sentidos. Un cielo nublado es lo que también se mantiene, y en algunos sectores ha parado esta llovizna, que también nos sorprendió a manera de lluvia suave más temprano, y la temperatura está en la parte inferior de la pantalla. 25 grados centígrados a temperatura mínima y más de 30 grados centígrados la temperatura máxima. A un lado, usted puede ver también la avenida 25 de julio. Vamos ahora a revisar el pronóstico del tiempo, pero por horarios, para ver qué nos esperará durante toda esta jornada de miércoles. Vamos a ver que de 10 de la mañana a 1 de la tarde tendremos un cielo parcialmente nublado. No se esperarían lluvias, esperemos que se mantenga de esta forma. 29 grados centígrados en la temperatura. Pero luego de eso, sí, mucha atención, no suelte su paraguas, ténganlo a la mano durante toda esta tarde, porque de 2 a 6 de la tarde se esperan lloviznas en el puerto principal y cantones aledaños, pero con bastante calor, 31 grados centígrados en temperatura. Probabilidad de precipitaciones en un 50%. Finalmente, de 7 de la noche en adelante, no se esperan lluvias en este lapso, sino que la temperatura, un cielo nublado, y la temperatura va a estar bordeando los 28 grados centígrados. Le contamos que a pesar de que las lluvias han cesado en algunas partes de la provincia de Los Ríos, un tramo de la carretera Jujan-Babaoyo se encuentra así, inundado. Esta situación genera dificultades para quienes viven y circulan por el sector. Una de las carreteras vehiculares de mayor tránsito que tiene el país es la vía Jujan-Babaoyo, la cual consta de 10 kilómetros de longitud, pero de los cuales 2 kilómetros se encuentran, como lo pueden ver, inundados totalmente, lo que complica la circulación de miles de carros que circulan a diario en este punto del país, afectando no solo a los conductores, sino también a las personas que viven en sus alrededores. Todos los años pasamos estas perispecies aquí. Es difícil salir. Tiene que salir de donde está sin zapato. La primera creciente bajó y pero de nuevo creció. Fue pequeña nomás, pero en cambio ahora sí ya ha crecido bastante. Con la naturaleza no se puede hacer nada. La situación se agrava por diferentes factores que cada año se dan en épocas de invierno. Un técnico de la Prefectura de los Ríos nos explica por qué esta arteria principal de circulación masiva que tiene el país, un tramo, es propenso a una inundación. Sí, es que tenemos un desbordamiento del río Chilintomo, las presentes lluvias también, la inclemencia del clima de estación invernal. Aparte de esto también hay un tema de una camaronera de 300 hectáreas, obras agroindustriales que han hecho y han elevado sus niveles. Entonces por eso no nos permite que esto siga un drenaje fluyente que tiene que para poder desfugar el agua. A lo largo de esta vía son miles de vehículos pesados, extra pesados y vehículos livianos que circulan al día, a toda hora. Pero hay unos que no pueden circular y le ponen un límite para cruzar estos dos kilómetros de vía. Los niveles de agua sobre la calzada han sido desde los 40 hasta los 80 centímetros. En una carretera donde al día circulan alrededor de 20 mil vehículos. Por otro lado está la otra cara de la moneda, los que aprovechan la inundación para ofrecer servicios de grúa cobrando un valor a los vehículos que deciden no pasar para no arriesgarse a quedarse botados en pleno camino. ¿Cuántos carros al día ahora transportas? Un promedio de 25 a 30 carros diarios. ¿Cuál es el costo? Depende de 8 dólares, 10 dólares. ¿No se arriesgó a pasar y tuvo que pagar una grúa? La verdad que sí, amigo, porque hay muchos inconvenientes con los carros. Se dañan los vehículos cuando está la marea alta. ¿Cuánto estás pagando por esta grúa? 10 dólares, mi amigo. Tengo que de ley pagar, amigo, porque si no, pues cualquier daño al vehículo me sale más caro a mí. La realidad de cada invierno es una sola para los habitantes del kilómetro 4 y medio de la vía Jujan-Babaoyo. Ellos tienen que lidiar con un tramo de inundación donde se genera un caos vehicular. Y algunos de ellos tienen que convivir incluso con el agua fuera de sus hogares. Momento de una pausa, amigos, para volver. Atención, 12 policías han sido detenidos por diferentes delitos en lo que va del año. Esto solo en la zona 8 de Conforma de Quilbrán y San Bruno. Nos tenemos de letal. Además, continúan los robos por extorsiones en mucho lote 1 en el norte de Guayaquil. Eder Cheme se encuentra en la zona con un avance al respecto. Eder, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. El último hecho delictivo de esta... ...muy otros amigos, estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos. Continúan los robos por extorsiones en el sector de mucho lote 1. Así es, un último video muestra imágenes alarmantes de un trabajador huyendo de un delincuente. El delincuente dispara sin temor alguno. Eder Cheme está en el lugar y nos amplía la información. Compañeros, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos, Valer y amigos televidentes? Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Preocupante lo que sucede aquí en mucho lote 1, específicamente en la quinta etapa, en donde ustedes van a poder ver a continuación un video de seguridad que captó el momento en el que un antisocial dispara en varias ocasiones al dependiente de un local comercial ubicado en este punto del norte de la ciudad de Guayaquil. El delincuente intenta sustraerse lo que está en la caja registradora y cuando no lo consigue inmediatamente abre fuego contra el dependiente de este local comercial y dispara al menos en unas 7 ocasiones, según lo que se puede verificar en el video de seguridad, que se ha hecho viral y que está preocupando a los habitantes aquí en mucho lote 1. Sorprende, sorprende y llama la atención el nivel de violencia con el que actúa este antisocial y no se descarta tampoco que este hecho tenga alguna vinculación, algún nexo con algún acto extorsivo que se haya dado previamente aquí en el mismo local en donde se perpetró este ataque. Lo que indican algunos de los comerciantes de esta zona al ver el video es que los locales comerciales en su mayoría aquí en mucho lote 1 están siendo extorsionados, que tienen que pagar la denominada vacuna. Y este video que ustedes están observando en este momento es prueba de ello, de cómo este tipo de actos no se ha detenido, no se ha frenado y continúan registrándose en muchos puntos de Guayaquil. Y aquí en mucho lote 1 es precisamente uno de los lugares en donde las extorsiones continúan. Se está pidiendo la mayor presencia policial, que haya más patrullajes, porque a pesar de que hay un UPC cerca en el sector, esto no ha frenado el incremento de este tipo de delitos. Tanto actos delictivos, ¿no? Como asaltos, robos, sino también como actos extorsivos de locales comerciales que están pagando este tipo de vacunas. Mi amigo, buenos días. No se detienen en mucho lote este tipo de actos extorsivos ni la delincuencia. Buenos días, gracias por la cobertura, mi estimado. Sí, en verdad, me da pena y me siento prácticamente solo, pero no voy a desmayar. Voy a seguir adelante hasta la última... ¿Víctima de las extorsiones? Afirmativo, yo he sido víctima. Esta semana no se puede estar en un local comercial, en una parte de diversión, porque lo primero que cogen y están los extorsionadores, la gente mala de mal vivir, que están conviviendo juntos y la gente sabe, pero ¿qué le toca al del local? Los locales están pagando, ¿no? Sí, afirmativo. Los locales están pagando, pero aquí vienen las cosas. Hay mujeres que están tratando, escapolinando a la gente y los extorsionadores los están llamando a uno para... He sido víctima de un robo de un vehículo este sábado. Ya hasta cuando las autoridades... Por favor, le pido al señor gobernador, a la comisaria, busque la forma de que... No, ellos no trabajan sábado ni domingo. A donde ellos tienen que trabajar sábado y domingo, hacer las batidas a la policía, donde están de madrugada la policía, los militares de madrugada. Esa es la hora, no solamente es de 5 de la mañana a 6 de la tarde. No, les pido por favor, si no, yo me ofrezco, yo estoy con... Muchísimas gracias, amigo. Perfecto, perfecto. Las declaraciones de un ciudadano que ha sido víctima de las extorsiones, indica que le han robado su vehículo en este sector, pero también da cuenta de lo que está pasando en algunos locales comerciales, compañeros, aquí en Mucholote 1, en donde la mayoría de los comerciantes pretende, pretende, prefiere más bien mantenerse en el anonimato debido a las represalias que estos grupos delictivos pues puedan tomar contra ellos si hablan de manera pública. Pero preocupación por lo que ha sucedido este video que está circulando en la quinta etapa de Mucholote 1, en donde se ve como la delincuencia actúa de manera muy violenta ante no conseguir sus fines, que es robar, pues también están extorsionando y atacando directamente a la gente que está trabajando, a la gente trabajadora. ¿Es cuánto puede informar a esta hora? 8 con 28 minutos, ustedes tienen más. Buenos días. Buenos días, Eder. Seguimos viendo las imágenes de esta grabación y nos seguimos quedando sorprendidos y también indignados, porque estos sujetos estaban esperando eso, poder volver a amedrentar a la gente, a los comerciantes que día a día la luchan y que están buscando poder salir adelante y que efectivamente habían visto este respiro y que podían seguir trabajando. Pero no, vemos que estos sujetos regresan a tomar terreno y eso es lo que no se puede permitir. No podemos volver a la ciudad abandonada en horas de la noche y madrugada. No podemos volver a la ciudad de los locales comerciales cerrados y las familias en sus casas, porque tienen temor de salir, porque afuera los únicos que caminan libres y sin problemas son los delincuentes. La Fuerza Pública ha demostrado que un trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional da resultados efectivos contra estos delincuentes que sin ningún tipo de compasión jalan el gatillo para matar. 8 de la mañana con 29 minutos. Y les contamos ahora que la Unión Provincial de Taxistas del Guayas ha identificado cuatro zonas conflictivas en Guayaquil donde prefieren no ingresar. Los conductores continúan siendo víctimas de robos, secuestros y también de extorsiones. Cerca de las 3 de la tarde de este lunes, un hombre fue asesinado al interior de este carro color gris mientras conducía por el callejón 4 de noviembre entre la octava y la novena en el suburbio de Guayaquil. Se conoce que la víctima era un taxista informal y fue asesinado con un disparo a la altura de la nuca. Los propietarios del automotor que le alquilaban el carro llegaron al sitio. Yo no conversaba con él, yo le preguntaba a mi esposo todo. Y ahí el año pasado también nos robaron el carro, el mismo carro, le robaron a él mismo. A la par de este caso, esta imagen se hizo viral en redes sociales. Se trata de Fabián Borja Ramírez, taxista informal que fue visto por última vez en el sector de la Florida mientras realizaba una carrera. Jorge Gómez, presidente de la Unión Provincial de Taxistas del Guayas, asegura que tanto conductores formales como informales están siendo blancos directos de la delincuencia. Y han sido cooperativas amenazadas por vacunadores, compañeros taxistas que han sido también secuestrados y por seguridad mismo andamos con los virus arriba prácticamente y con los virus y con los seguros puestos de la puerta. La Unión Provincial de Taxistas del Guayas ha identificado a los sectores de Montesinaí, Bastión Popular, Sociovivienda y Guasco Sur como puntos conflictivos a los que evitan ingresar. Bueno, por lo general en la noche. Ya a partir de las 6 de la tarde ya el compañero taxista ya no puede, ya trabaja con su sobra. Y eso de las 9, 10 de la noche ya no hay casi vehículos en la calle. Según datos de este gremio, en lo que va del año más de 400 conductores de taxi han sido asaltados, secuestrados o extorsionados, representando al 4% de los asociados en esta provincia. 8 de la mañana con 31 minutos y en lo que va del año en la zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, 12 policías, no es un número menor, han sido detenidos por diferentes delitos. El mando policial seguirá depurando las filas y así retirar los malos elementos de la institución. La detención del policía Edwin Alexander Isacanal es procesado en el caso Metástasis, atrapado nuevamente la tarde del 27 de febrero en la vía Daule, con 900 dólares en efectivo y 20 kilos de clorhidrato de cocaína. Forma parte de la depuración que está realizando la Policía Nacional, sacando de las filas policiales a malos elementos. La ley lo que nos da es que luego de que cumplen una sanción y no van a su trabajo por tres días, eso ya es una causa para abrir un sumario por falta muy grave y ya salgan de las filas policiales. Eso es lo que se está utilizando como institución para tratar de que estos malos elementos ya salgan de la institución. Otro caso más. El pasado 15 de febrero, agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión, UNASE, y agentes operativos de la DGI, desarrollaron el operativo denominado Cruzada por la Seguridad, en Guayas, Azuay y Los Ríos. En esta acción policial se atraparon a cinco gendarmes, uno de ellos en el grado de oficial, señalados como parte de un grupo delictivo dedicados al secuestro. La víctima de secuestro extorsivo por parte de los gendarmes fue abandonado en las afueras de Guayaquil en agosto de 2023, después de que varios sujetos se interceptaron en una avenida y sustrajeron dinero de su cuenta bancaria. Los policías fueron detenidos por este caso tras varios meses de investigación que determinaron su presunta participación. Lastimosamente en esto y en varios casos se les está otorgando medidas cautelares. Nosotros entendemos los tecnicismos que hay y que ellos los mal utilizan para lograr esto. Dentro de esa detención, de manera específica del caso donde estuvieron involucrados estos malos servidores policiales, solo uno fue formulado de detención y a los otros fueron dadas medidas sustitutivas con arresto domiciliario. En lo que va de este año, solo en la zona 8 han sido detenidos 12 servidores policiales involucrados en diferentes delitos. Bueno, es una disposición del mando institucional implementar este tipo de estrategias porque no vamos a dar paso a estos actos corruptos y peor aún, que sean malos elementos policiales los que hagan quedar mal la institución. Yo como he sido claro, la Policía Nacional es de las instituciones que se autodepure y nosotros hemos sido contundentes en evidenciar este tipo de actos ilegales. Los agentes policiales continúan realizando investigaciones para detectar a tiempo a gendarmes relacionados en actividades ilícitas. Pero Valery, algo hay que hacer porque resulta que muchos de estos policías que están siendo procesados inclusive por delitos como extorsión no pueden ser separados de la institución. Reciben medidas alternativas a la presión preventiva, por ejemplo el arresto domiciliario y sus propios compañeros tienen que ir a resguardar a las casas donde están estas personas. Y siguen teniendo sus uniformes a las manos y siguen teniendo sus armas de dotación a la mano. Es un tema que es de no creer, pero que sigue ocurriendo. Y preocupa porque entonces la depuración tan solo queda en palabras porque en la práctica lamentablemente no se estaría dando por lo que tú ya estás mencionando. Entonces sí es necesario analizar qué está ocurriendo y qué se puede cambiar a futuro porque efectivamente eso es lo que estábamos enfrentando en estos momentos. Seguimos informando. Cinco personas fueron detenidas en el norte de Guayaquil por estar implicados en el secuestro de un ganadero en el Cantón Salitre. Catalina García se ha trasladado hasta el cuartel Modelo para darnos detalles al respecto. Adelante Catalina, te escuchamos. ¿Qué tal? Valery, Carlos, amigos televidentes. Buenos días. Cuando son las 8 y 35 de la mañana nos encontramos aquí en las instalaciones del cuartel Modelo donde más adelante se van a dar detalles de la detención de estos cinco sujetos entre ellos dos mujeres que fueron atrapados el día de ayer, martes en la avenida de las Américas aquí en el norte del puerto principal. Nosotros tenemos las fotografías de los sujetos que fueron atrapados por la UNASE. Estos sujetos, entre ellos las dos mujeres están involucrados en el secuestro de un ganadero el domingo 3 de marzo. Lo sacaron de su casa. El ganadero se encontraba en su propiedad cuando fue interceptado por estos sujetos a bordo de motos y también un vehículo. Él estaba en Salitre. Luego de esto, los familiares del ganadero llamaron a la Policía Nacional, alertaron de este suceso, indicando que la agrupación delictiva le exigía 50 mil dólares para no acabar con la vida del ganadero. Luego de esto, la Policía Nacional, realizando varias operaciones de investigación, capturó a estos sujetos el día de ayer, martes, aquí en la avenida de las Américas, en el norte del puerto principal. También se trasladaron hacia Novol, donde lograron capturar a otro sujeto más. Y finalmente, el ganadero fue liberado precisamente en el sector de Novol. La Policía Nacional esta mañana va a proporcionar ya, como tal, el paseo delictivo, como se les dice, a estos delincuentes van a ser presentados ante los medios de comunicación que fueron atrapados en este gran operativo por parte de la Policía Nacional. Un dato muy importante, uno de los sujetos atrapados es Tenorio Avilés Jordi Alexander. Este muchacho tiene apenas 19 años y tiene varios antecedentes por tenencia ilegal de armas y también por robo en 2023. Es decir, el año pasado estuvo involucrado en varios hechos delictivos y seguía en la calle. Forma parte de esta agrupación delictiva que fue desarticulada por la Policía Nacional, donde incluso hay dos mujeres que participaron del secuestro de este ganadero. ¿Qué es lo que indica la Policía Nacional hasta el momento? Es que sí, confirman que el tema de extorsión se está subiendo cada día más. Se reportan, toda esta semana se ha reportado cuatro casos con el que le acabo de mencionar en este enlace de personas que han sido secuestradas y familiares extorsionados. En esta ocasión le pedían 50 mil dólares para no acabar con la vida de la víctima que es un hombre de 63 años. Bueno, gracias a Dios él ya se encuentra con su familia y en pocos minutos la Policía Nacional va a brindar una rueda de prensa del operativo que realizaron el día de ayer aquí en la Avenida de las Américas donde se transportaba esta banda delictiva que repetimos secuestró al ganadero en Salitre y se trasladaron ya hacia el puerto principal según las investigaciones por parte de la Policía Nacional a continuar realizando delitos en el puerto principal como parte de esta modalidad delictiva del secuestro. ¿Es cuánto puede informar hasta esta hora de la mañana cuando son las 8 y 38 de la mañana? Los detenidos ya se encuentran aquí en las instalaciones del cuartel modelo precisamente están de lado de allá. No sé si me acompaña con las imágenes Jorge están detrás de las rejas que ustedes están observando en este momento ahí están los 5 sujetos detenidos entre ellos las 2 mujeres que participaron de este secuestro y que exigían la cantidad de 50 mil dólares a familiares para no acabar con la vida de este ganadero de 63 años que finalmente fue liberado. El operativo se ejecutó en Guayaquil en plena Avenida de las Américas ya estaba circulando esta agrupación delictiva dedicada al secuestro. ¿Es cuánto puede informar hasta esta hora de la mañana? Los dejo con las imágenes cuando son las 8 y 39 de la mañana a la espera de la rueda de prensa que se va a brindar en pocos minutos aquí en las instalaciones del cuartel modelo. Siguen con más compañeros en estudio. Que tengan buenos días. Gracias Catalina bien por esta acción de la Policía Nacional ya el proceso quedará en la cancha del sistema de justicia al que apelamos conciencia de la situación en la que estamos viviendo. Estamos en un conflicto armado interno contra organizaciones delictivas muy bien identificadas y soportando a la par el embate nuevamente de delitos como secuestro asesinato y extorsión en una guerra señores y señoras no se puede ceder ni un solo milímetro y no sé si es hoy pero pareciera que estamos dando pasos hacia atrás en materia de delitos que ya se habían dejado de escuchar con la intensidad con la que se escuchaban. No queremos volver. Creo que ese es el pedido de todos. No queremos volver a esos días donde las malas noticias eran la constante cada semana. No bajar la guardia sin duda y estaremos muy atentos primero en la rueda de prensa de la Policía Nacional y luego qué pasará con estos detenidos y su respectiva audiencia de formulación de cargos. ¿Cuál será la decisión de la justicia en torno a este caso? Bien, lo ha destacado y lo ha señalado Catalina un secuestro que se ejecutó en Salitre y que estos sujetos andaban aquí en la ciudad de Guayaquil. Seguimos con otras noticias. Tras la clausura de 319 módulos de la bahía los propietarios de estos locales realizaron un plantón para pedir una audiencia con el alcalde de la ciudad. Ellos aseguran no conocer los motivos del cierre de sus negocios. A la voz de queremos trabajar decenas de comerciantes de la bahía llegaron la mañana del martes hasta la plaza de la administración del Cabildo. Son propietarios de los 319 módulos que el pasado viernes 1 de marzo fueron clausurados por el municipio de Guayaquil. La mayoría de ellos en las calles Eloy Alfaro entre Manaví y Huancabilca y Ayacucho entre Chile y Chimborazo. Ellos dijeron que nos iban a hacer un censo que comenzaba el mes de marzo. Ellos dijeron que nos hacían el censo a todos los compañeros a los 4300 que casi somos pero ahora después dicen que no que han hecho a la mitad y que por eso han clausurado y un montón de cosas. Nosotros creemos que el señor alcalde no conoce puntualmente esto porque a la final los que están haciendo eso son funcionarios intermedios. Los comerciantes insisten en no tener clara la razón de la clausura sin embargo el sello colocado en los módulos indica que es por no respetar las ordenanzas municipales. Nunca se ha clausurado este número de comerciantes. Suponemos que hay presiones externas de gente interesada que quiere que se le desplace a los comerciantes de sus puestos. Lo cierto es que en diciembre de 2023 el Cabildo dio tres meses para que los comerciantes que no estaban regularizados lo hagan. Sin embargo no todos habrían alcanzado a regularizarse y el cierre se hizo efectivo. Consultamos con el municipio de Guayaquil sobre la situación de los locales clausurados y se nos indicó que a partir de este miércoles se atenderá a los medios de comunicación para explicar los motivos de las clausuras. Sin duda porque comienza la cuenta regresiva este sábado en Estados Unidos el ecuatoriano Marlon Chido Vera pelará por el título mundial de peso gallo en la UFC 299. El contacto a esta hora de la mañana es con... ...